¡Muy buenas noches! Entonces, de nueva cuenta el pan de cada día, nos encontramos en estos momentos en otro ejecutado más en esta noche, el cual se suma, van por lo menos nueve homicidios en este día en la ciudad de Tijuana. Tijuana, hace algunos minutos, otro ejecutado más en la colonia Foviste, sobre la calle Circuito del Árbol y calle Limón Padilla, de la colonia Foviste. Lamentablemente, otro hombre fue asesinado esta noche sobre la vía pública, ante la mirada de varias personas que circulaban en su automóvil sobre esta vialidad muy transitada aquí en la ciudad de Tijuana. A mis espaldas se encuentra lo que es el Boulevard Gatobronco, como punta de referencia, se encuentra frente a este homicidio, la gasolinera Akron. Les reitero, en este día van por lo menos nueve homicidios, desde lo que es de esta mañana y hasta lo que va de esta noche. De igual manera, ahí estaremos al pendiente para más noticias, cualquier cosa. ¡Gracias!